¡Hola chicas y chicos! Yo soy Kaira Mahirima y nos encontramos en Esencia Oriental. Si es la primera vez que te pasas por el canal, te invito a que te suscribas aquí debajo en el botoncito rojo y que le des clic a la campanita. Es totalmente fácil, totalmente gratis, me ayudas muchísimo a mí y además formas parte de la familia Esencia Oriental. No hay mejor momento que ahora. Dale clic a suscribirte. Además te van a llegar muchísimos vídeos teóricos, prácticos de historia, cultura, música, canciones, un poquito de todo de lo que hablamos aquí en Esencia Oriental sobre la danza oriental, sus fusiones, estilos, géneros, etc. ¡Hola chicas y chicos! Y también tienen los volúmenes de trajes raros, extraños o extravagantes de la danza oriental. Ya llevamos 8 volúmenes de ese tipo de vídeos. Aquí debajo te voy a dejar en el comentario fijado todo lo que viene siendo el link directo a esta sección para que no te pierdas ningún vídeo. Pero también al mismo tiempo te lo voy a dejar por aquí arriba por las tarjetitas. Dicho todo esto, vamos allá con el vídeo de hoy. En el día de hoy les vengo a presentar mi traje turquesa. Hace un año hicimos un vídeo, un primer vídeo sobre historia de mis trajes y les presentaba y les enseñaba y les contaba anécdotas y un poquito de todo sobre mi traje RDV o traje azul. Y si quieren ver ese vídeo, por supuesto, lo van a tener aquí debajo en el comentario fijado y en las tarjetitas. Pero en el día de hoy, como les digo, les presento mi traje turquesa. Como toda historia tiene su comienzo, vamos a hablar sobre cuándo fue que adquirí este traje. Y eso fue en el año 2021. Es muy reciente, es de los más recientes, no el más nuevo, pero sí de los más recientes de mis trajes. Tiene un año y poquito, la verdad todavía no ha cumplido los dos años. Y fue en agosto de 2021 para ser más concretos. Aunque ya lo tenía de unos meses antes. Resulta que una compañera de la isla estaba vendiendo sus trajes en verano de 2021. El caso es que entre esos trajes que ella estaba vendiendo, yo vi este traje. Pero no este traje tal cual. Yo vi cómo era antes el traje. ¿Vale? El traje de cómo era antes a cómo era ahora no es lo mismo porque ha sufrido una transformación, una remodelación. Y por eso el traje turquesa que les presento en el día de hoy es un traje también exclusivo, como todos mis trajes. Es algo que desde hace muchos años estoy intentando conseguir, que mis trajes todos sean exclusivos para mí. Y que no sean trajes que, bueno, que yo qué sé, por mis gustas personales, que no sea un traje que pueda adquirir otra persona. Sino que tenga una exclusividad para mí, no porque yo quiera ser la peli de en ser exclusiva. Sino porque para mí mis trajes todos tienen historia, todos tienen anécdotas, todos son parte de mi familia de trajes y de mi vida como bailarina. Entonces siempre quiero que sean todos únicos e irrepetibles. Resulta que en ese verano de 2021 me surgieron muchas actuaciones en hoteles, en restaurantes y yo necesitaba descansar mis trajes. Porque cuando bailas mucho, 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 todos los fines de semana tus trajes al final se acaban desgastando. Y necesitaba darle descanso a alguno de los trajes para poder seguir bailando. Y me estaba viendo un poquito limitada para cambiar de traje y dejar el descanso a alguno de mis trajes. Entonces, como les digo, una de mis compañeras de la isla estaba vendiendo sus trajes y yo cuando lo vi dije Creo que este traje tiene potencial, pero como ustedes ya saben, lo mío no es la costura, básicamente porque le tengo fobia a las agujas. Entonces, lo que viene siendo coser, no cuenten conmigo, porque no lo voy a hacer. Entonces prefiero contar con alguien profesional que sepa hacerlo y que sepa llevar la idea que teníamos en mente a lo que viene siendo el traje. Entonces, ¿con quién conté? Pues evidentemente con mi amiga Sahra Hayal, que ustedes le conocen no solo porque es mi amiga, sino porque también forma parte del staff de maestras de EOF 2023. También, bueno, la han visto en el canal muchas veces. Ella tiene también un canal de YouTube de costura, de danza oriental, con su mismo nombre, Sahra Hayal. Se los voy a dejar por aquí para que le sigan. Y también, bueno, es bailarina, es profesora, se hace sus propios trajes, tiene esa gran experiencia. Ya me había ayudado anteriormente con otros trajes míos y me los había remodelado. Entonces, pues claro, no podía contar con otra persona que no fuera ella. Además, actualmente tiene su propia tienda de accesorios para el BeliDense, que se llama Sahial Design. Así que también se los voy a dejar por aquí. Toma el spam que le estoy haciendo gratuitamente a mis BeliDesencias sobre Sara. No te podrás quejar, Sara. Entonces, bueno, le escribí a Sara, le dije, bueno, este es el traje, me lo voy a comprar. Y no sé bien qué hacer con él. Ella me corroboró que el traje tenía mucho potencial. Entonces, bueno, quisimos empezar con la transformación. Le voy a dejar a continuación un vídeo que hizo Sara del antes y el después. El antes de cuando a ella le llegó el traje a el después. Pues el cómo acabó tras su transformación, tras este cambio radical que le dio Sara al traje. Y bueno, este fue el gran cambio del traje. No se preocupen que más adelante en el vídeo les enseñaré en detalle. Y podrán verlo también en movimiento, de cómo me queda y todo ese tipo de cosas. Habíamos hablado de cuándo la adquirí. No lo compré en una tienda, como les digo, sí fue en julio. Cuando compré el traje. Y la verdad que me urgía bastante. Entonces, bueno, se aceleró bastante el proceso de creación del traje, ¿no? De transformación. Y exactamente sé el día exacto en el que estrené este traje. Y ustedes dirán, Kaira, qué obsesiva. ¿Cómo lo pueden saber? Lo sé porque tengo un belly blog del día que estrené el traje. Y se los voy a dejar aquí abajo, en el comentario fijado. Y aquí arriba en las tarjetitas, si es que me cabe. Y es que estaba haciendo prácticamente un belly blog de toda mi semana. Porque había tenido una semana con un montón de clases. Tenía la actuación. Bueno, tenían varias cositas que podrán ver en ese belly blog. No quiero spoilearles mucho. Pero era un vídeo bastante larguito y de información, ¿no? Sobre todo. Entonces, bueno, el 20 de agosto de 2021 fue el momento en el que estrené el traje por primera vez. También en ese belly blog tienen cuándo me llegó el traje. La reacción mía cuando vi el traje por primera vez. Todos los detalles. El traje sin tocar prácticamente. La review al completo. Y también me pueden ver bailando con el traje y todo. A continuación, les voy a dejar foto del traje para poderles explicar un poquito las partes que tiene y todo eso. Cómo ha cambiado el traje en sí. Creo que tengo una foto de cuando estaba en los hoteles. No sé si estoy con mascarilla o no. Pero bueno, lo importante es que van a ver el traje en foto y luego lo verán con más detalle. En vivo y en directo, como quien dice. Como pudieron ver, este traje constaba de dos piezas de top cruzado entre blanco y turquesa y una falda. En este caso, con la transformación, se acabó convirtiendo también en un traje de dos piezas, pero de sujetador y de falda. La tela turquesa original fue la que se usó para hacer el forro del sujetador, como pueden ver. Y además, se le puso una lluvia de piedras hotfix por ambas copas. En el borde de estas y en el centro del pecho, hay diferentes apliques de hojitas blancos, azul añil, con mucha pedrería, que ya les digo yo, que brilla muchísimo. Y además tiene también flecos blancos en sus laterales y en la zona del diafragma. Que cuando hago los flatters queda muy guay, porque le da mucho movimiento a la zona, entonces queda muy chulo. Por supuesto, la espalda es trenzada, como el traje de RDV que ya conocen, y como prácticamente todos mis trajes hasta el momento. Y esto me hace jugar bastante con la posición de esta. Lo hace realmente mucho más cómodo. La trenzada, en este caso, no es como la del traje RDV. En este caso, es una trenzada, como pueden ver, bicolor, entre blanco y turquesa, lo cual le hace que sea mucho más original. Y si nos vamos a la falda, la falda no es un tipo sirena estricto, como por ejemplo es mi falda violeta. Que saben que es como con ese cortecito y luego baja, como en forma de diábolo, como en forma de prácticamente reloj de arena. En este caso no es así. Es un poquito más corte recto, pero tiene como un fruncidito. No es sirena sirena, pero se parece, vamos a decirlo así. Y también, por supuesto, le puede dar esa sensación las diferentes quillas o nezgas que tiene blancas. Que también le da bastante movimiento a la hora de girar, le da movimiento y le da color. Además, esta falda le hemos respetado la lluvia de hotfix que tenía en su base original. Por eso después se le hizo también en el sujetador para que fuera como acorde. Y si se fijan, en el lado derecho tiene una apertura, con una hojita también nuevamente. Tiene una apertura en la falda. Y en el lado izquierdo, que no sé bien si en imagen lo podrán ver, pero después se los voy a enseñar. Tiene una apertura transparente con piedritas. Y también tiene apliques, como pueden ver por toda la cadera, con los flecos. Que como ya les digo, le da ese toque original, diferente y de movimiento a este traje. Digo original, que mucha gente dirá, los flecos ya estaban inventados hace mil millones de años. Pero ustedes saben, mi traje ninguno tiene fleco hasta el momento. Así que bueno, el traje turquesa para mí es original porque tiene también esos flecos que no tienen el resto de mis trajes. Este traje, chicas y chicos, tiene historia. Y no solo la historia que les he contado, sino que también tiene un trasfondo personal y especial que nunca había compartido en redes sociales. Y mucho menos en Esencia Oriental. Y que les voy a compartir en el día de hoy. Porque para mí, mis trajes no son algo material. Puedo entender que haya gente que lo vea como algo material, algo que tú pagas, compras y ya está. Pero para mí mis trajes tienen todos cachitos de mi vida, tienen todos recuerdos, tienen todos cosas buenas que viví, cosas no tan buenas. Algunos tienen viajes incluso que he hecho con ellos, entonces muchas cosas. Pero este traje tiene un trasfondo muy especial y quería compartírselo. Este traje llegó en un momento en mi vida muy duro, personalmente. Y es que, como les decía, llegó en julio de 2021. Pero en junio de 2021, de ese mismo año, acababa de fallecer Simba, que era uno de mis perritos. Que ustedes lo conocen porque lo vieron muchas veces en redes sociales, sobre todo por Instagram y también por YouTube. Por aquí tenemos un vídeo con él. Y bueno, él acababa de fallecer. Yo no tenía fuerza, no tenía ganas. Me vieron desaparecer de todos lados, de redes sociales, trabajo, todo desaparecí, lógicamente. Y bueno, justo en julio, principios de julio, empezó un momento de jornada laboral a tope. Me salieron un montón de actuaciones en restaurantes, un montón de actuaciones en hoteles. Y la verdad es que no podía dejar ese trabajo a un lado. Hice como pude y fui a bailar. Llevaba siempre mis trajes, como les digo, y necesitaba algo nuevo. Y ahí llegó este traje. Y en agosto, como les comentaba, fue cuando le hicimos la transformación. Sinceramente, sinceramente pienso que este traje llegó a mi vida como una señal. De que tenía que seguir bailando. De que tenía que seguir haciendo lo que me gusta, lo que me hace feliz. En un momento, como les digo, no tan feliz de mi vida. Pero creo que llegó como una señal. Y es que este traje turquesa. El color en sí era el color que teníamos en el collar y la correa de Simba. Farah, como ustedes ya saben, la correa y el collar son naranjas de toda la vida. Y las de Simba, de toda la vida, siempre fueron de color turquesa. Entonces, que este traje llegara a mi vida siendo turquesa, para mí fue una señal absoluta de que tenía que seguir bailando. Y que se le hiciera una transformación al traje fue algo bonito de ver. Porque le quisimos homenajear, por así decirlo. El traje fue como un homenaje a él en cuanto al color. Para mí fue como un homenaje a él. Un homenaje de un traje de su color. Como si fuera su traje, por así decirlo. Por eso le tengo tanto cariño a este traje. Y así fue. Este traje estuve usándolo en hoteles, en restaurantes, todo 2021. Ya les digo, a partir de verano. Luego todo 2022, en las actuaciones que tenía. También, por supuesto, tienen ese peli-blog, como les decía, de las actuaciones para que lo vean en movimiento. Y también fue parte del homenaje que le hice a Simba en la gala de EOS Online Show 2021. Que lo van a tener también aquí abajo, en el comentario fijado, para que lo puedan ver. Y bueno, hice como un cierre, por así decirlo. De que para mí el traje tiene ese significado especial. Y además le hicimos ese homenaje con ese traje. Como les digo, no ha pisado teatro. Pero lo hará porque tengo pensado hacer unas pequeñas modificaciones. Muy pequeñas. No son cambios muy radicales. Pero sí son modificaciones pequeñitas para darle ya el cierre al traje como yo quiero. Así que, bueno, ya lo verán próximamente, por supuesto. Así que sí. ¿Va a pisar teatro? Sí. Pronto ya lo verán por mis redes sociales. Y, por supuesto, le quedan muchos, muchos, muchos años conmigo y con el resto de traje. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les ha gustado este video, ya saben, denle al botoncito de me gusta. No olviden ponerlo en favorito y compartirlo con sus amigas, amigos, con quien ustedes quieran. Para que conozcan mis trajes y conozcan también, por supuesto, Esencia Oriental. Recuerda que aquí de abajo, en el comentario fijado, te voy a dejar diferentes links de interés. De los que te he comentado y también alguno más que te puedo añadir. También van a tener el traje en movimiento y también van a tener la historia de mi traje RDV. Todo eso aquí debajo. Y en tarjetitas, si es que me cabe, porque ustedes ya saben que las tarjetitas son limitadas. Así que, infinidad de cosas se las voy a dejar aquí debajo en el comentario fijado. No olviden comentar aquí debajo que, como ustedes ya saben, cuando ustedes comentan se posicionan más mis videos y los ven mucha más gente. La verdad es que mucha gente piensa que es más importante darle un me gusta que comentar. Ambas cosas vienen bien, pero siempre los comentarios nos posicionan un poquito más y nos hacen llegar a mucha más gente. Si tienes alguna duda sobre este traje y me la quieres hacer, lo puedes hacer aquí debajo en los comentarios y les estaré contestando. Y me gustaría saber qué traje de los míos quieren ver próximamente en esta sección. ¿Quieren ver su historia? Cuéntenme aquí debajo y lo tendré en cuenta. Nada más por mi parte. Les mando un beso muy muy grande. Esos que siempre 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 les mando. Y nos vemos muy pronto aquí en Sencio Oriental. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!